Concluyó la Copa Oro, pero la selección de Panamá ha recibido una dura bofetada por parte de la prensa mexicana, puesto que terminaron ganando el campeonato. Pero para varios miembros de la prensa, esto no es motivo de alegría, ya que el rival que enfrentaron no es nadie. La selección de Panamá le dio una dura batalla a México en la final de la Copa Oro, y si bien los canaleros se quedaron al margen de levantar la copa por primera vez, tuvieron un gran torneo y fueron aplaudidos por haber llegado hasta esta instancia. Sin embargo, la prensa mexicana ha remetido contra los panameños, precisamente el comunicador David Faitelson, quien no se guardó nada y más allá de emocionarle la victoria del tri, le lanzó fuertes críticas asegurando que este torneo no significó nada para ellos. Y es que la selección mexicana fue duramente criticada por su papelón en la Liga de Naciones, por lo que se esperaba que ganaran esta competencia para poder generar confianza en la afición y así fue. Pero a criterio de muchos, no sirve de nada, ya que los rivales son de muy bajo nivel futbolístico. Incluso el mismo Faitelson dijo que los canaleros, ni las demás selecciones centroamericanas que enfrentó México en esta competencia, son nadie en el fútbol. Enfrentar a tres equipos o tres selecciones y no recibir gol, no hay un tema menor, en cuarto, semifinal y final. Claro, a ver, enfrentaste a Costa Rica, perfecto, después dijimos Jamaica, gran poderío en ataque, no te hizo nada. Después Panamá es mejor que Jamaica en equipo, o sea, como conjunto, no te hizo gol. Pero Paco, enfrentar a Costa Rica, Jamaica y la misma Panamá es no enfrentar a nadie del concierto mundial del fútbol. No, 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 no estoy diciendo ninguna mentira. Estás exagerando, estás exagerando. ¿Qué mentira dije? ¿Cómo que enfrentar a nadie? Costa Rica, Jamaica y Panamá es enfrentar a nadie que no está dentro del concierto mundial del fútbol. No, 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 no. Pero México ha ganado, hay que decirlo, Hugo, como es, ha ganado una Copa Oro despreciada por Estados Unidos, que es el que le pone nivel además de México. ¿Y es problema de México? No, 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 no es problema de nadie, lo único que quiero es situar qué se ganó hoy. Pero ustedes, amigos, ¿qué opinan de estas declaraciones del comunicador mexicano? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!